Hey Instagramers, sean bienvenidos a otro episodio de Lo que Callamos, los Micro Influencers Y mi cama suena a mí Se acerca el 14 de febrero, todos están buscando pareja como locos Ya saben que estamos en una época un poco loca Me he dado cuenta que algunas personas creen que mostrando su relación en internet Y haciéndose pasar por una pareja goals, van a conseguir muchos seguidores Y eso está muy mal, porque no puedes fingir una relación perfecta Quiero pensar que ya eran novios cuando se les ocurrió esto No quiero pensar que se unieron solo para crecer en internet Todos quieren imitar a parejas como Calle Pocher, como Fede Col, etc Bájate de esa nube, eso nada más pasa en Youtube Así que prepárate este 14 de febrero, porque seguramente la vas a pasar solo Como...